... Vivimos en un mundo en constante evolución, donde la tecnología es protagonista de los grandes cambios. Esprimo es una marca que tiene 103 años en el país, que básicamente nos enfocamos en todo lo que fue hotelería, y ahora estamos desarrollando toda la franquicia a lo largo y a lo ancho del país. Estamos enfocados en el descanso de las personas, hace 103 años que trabajamos en eso, y ahora abrimos nuestra primera sucursal en Yerbabuena, que es casa central, y hace 15 días un anexo en Barrio Norte. Springwall, bajo el paradigma de la permanente innovación, desarrolla nuevas líneas de productos. Springwall se enfoca en el descanso de las personas, o sea, con confort, calidad y tecnología, manejando las mejores espumas del mercado y los mejores resortes, todos con marcas certificadas y plantas propias. Cabe destacar que somos una empresa 100% argentina. Con más de 100 años de trayectoria, Springwall se convierte en un verdadero especialista en la industria del descanso. Estéticamente se presenta como un diseño único en el mercado. Que Springwall tiene como forma de llegar al cliente, nosotros hacemos un té de descanso, donde el cliente viene, prueba las diferentes variedades de colchones que van cambiando de acuerdo a los diferentes mix de espuma, a los tejidos que llevan en la superficie los colchones, a los resortes, y en base a lo que es lo mejor para el descanso del cliente, después se realiza el presupuesto, pero nosotros nos enfocamos en el descanso, no en una venta meramente comercial, sino en el descanso de las personas. Hacemos hincapié en eso. La tecnología de espumas inteligentes desarrolladas por Springwall hacen que disfrutemos de productos más livianos, termosensibles y perdurables en el tiempo. Bueno, como te comentaba recién, Springwall hace foco en lo que es el descanso de las personas, pero tampoco es ajeno a toda la innovación que hay tecnológica. Tenemos una línea muy interesante para que vengan a conocer los clientes que se llama Sleep Pro, que es una línea que se usa mucho en Europa, que es solo espuma. Diferentes tipos de espumas que generan una sensación y un descanso increíble. Springwall nació de la mano de la hotelería, o sea, somos proveedores más del 80% de los hoteles y cadenas que hay en el país. Y acá en Tucumán fuimos creciendo y desarrollándonos gracias a todos los profesionales relacionados a la construcción, los arquitectos, los diseñadores, decoradores de interior, que ven y pueden valorar realmente lo que es la marca. En Springwall se busca estar a la vanguardia de la innovación y la tecnología. Su principal desafío es lograr que cada persona sienta la calidad y viva la exclusividad de sus productos cada día. Entonces quedan todos invitados a venir a hacer el té de descanso en las dos sucursales que tenemos en Tucumán. Avenida Conquija, 501, Yerbabuena, y nuestra nueva sucursal en Barrio Norte, 25 de mayo, 685. ¡Gracias! ¡Gracias!